Finalizamos con las intervenciones de los partidos políticos con Centro Democrático, el senador Carlos Felipe Mejía. Se preparan los señores ministros y altos funcionarios invitados del gobierno para cualquier respuesta que le tengan que dar a las intervenciones de los honorables voceros de cada uno de los partidos y movimientos políticos que integran las bancadas del Senado de la República. Senador Carlos Felipe Mejía. Gracias, señor presidente. A la ministra Alicia Arango felicitarla por esa invitación a las jornadas de oración en estos momentos de dificultad para nuestra nación y para el mundo entero y particularmente hoy, en el centenario del natalicio del papa polaco Juan Pablo II, artífice del fin del comunismo, ese comunismo que tantos ateos defienden en este Congreso de la República. Cualquiera que haya oído la extraordinaria intervención de las senadoras citantes Paloma Valencia y María Rosario Guerra sobre los incumplimientos de los acuerdos por parte del grupo de las FARC, pues se hará la pregunta que en octubre del año pasado nos hicimos el senador José Octavio Gaviria y yo. Bueno, aquí todo el mundo le reclama al presidente Duque el cumplimiento de los acuerdos, quien le reclama a las FARC el incumplimiento de los acuerdos. Y nos dimos a la tarea de registrar todos estos incumplimientos que han expuesto ellas de muy buena manera, pero diría que muy relevantes lo de la falta, la no entrega del listado de integrantes de la FARC, el incumplimiento a la entrega total de los menores, cuando la Fiscalía habla de 4.200 investigaciones sobre reclutamiento de menores y solo entregaron 135, el no haber hecho absolutamente nada para desmontar el negocio del narcotráfico, los 2.4 billones que la Fiscalía el año pasado decía que había encontrado después de todo lo que habían declarado los guerrilleros del grupo narcoterrorista de la FARC en la firma de los acuerdos y todo lo que contaron aquí las senadoras. ¿Qué hicimos nosotros? Pues lo que hace alguien que dice, bueno, preguntemos entonces ante quién pedimos que se le exija a la FARC el cumplimiento de los acuerdos. Hicimos un documento muy bien elaborado y se lo enviamos a todos los organismos judiciales del país, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, a la Corte Suprema, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la misma Jurisdicción Especial de Paz, preguntando, bueno, ¿y si incumplieron estos acuerdos? Entonces, ¿ante quién reclamamos? Contéstenos usted, si es usted el competente para que podamos, digamos que, dilucidar algo que nosotros creemos, y es que en los acuerdos de La Habana jamás estuvo previsto quién dirimía el incumplimiento del grupo narcoterrorista de la FARC a los acuerdos. Es decir, se firmó un acuerdo con solo obligaciones para el Estado colombiano y cero obligaciones para el grupo narcoterrorista de la FARC, y por eso los incumplieron todos y se han burlado del pueblo colombiano. Permítame, por favor, señor presidente, compartir el siguiente video para rematar esta intervención. Tranquilo. Por supuesto que hay grandes diferencias. Perfecto. Yo quiero una paz, pero que Timochenko no vaya al Congreso, y que Timochenko pague por los crímenes que ha cometido con la sociedad. ¿Usted quiere impunidad? O dígale al país si quiere ver a Timochenko en el Congreso o no, ¿por qué no se lo dice? Nosotros desde el inicio lo hemos establecido con total precisión y claridad. Quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no se pueden premiar, diciendo que no vayan a la cárcel o llevando al Congreso de la República. Un proceso de una paz negociada no es para regalar cargos, para dar esas prebendas. Dígale al país si quiere que Timochenko vaya al Congreso o no. Dígaselo con claridad al país. Deje de decir mentiras, doctor Oscar Iván. No, yo no digo mentiras. Yo no he dicho nunca, de mi boca ha salido la palabra impunidad. Y le he explicado mil veces, doctor Oscar Iván, que no puede... Pero diga si quiere que Timochenko vaya o no. Si cualquier persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad tiene que ir a la cárcel. Eso lo dice la Constitución colombiana y la legislación internacional, doctor Oscar Iván. Deje de decir que estamos negociando una paz con impunidad porque eso no es cierto. Y lo que sucedió este fin de semana, usted se dio cuenta, es la prueba. Está comprobándose que no hay impunidad, no puede haber impunidad. Entonces, deje de acusar, no solamente que estamos negociando la paz con impunidad, sino toda esa saltar de mentiras que han dicho sobre este proceso para envenenar el proceso, para que el proceso genere dudas entre los colombianos. Un proceso que además no se les olvida a los colombianos. Van a poder ustedes ratificar mediante su voto todo lo que ahí se acuerde. Y estamos muy cerca, muy cerca de lograr esa paz que es el gran cambio en este país. Presidente, ¿cuánto tiempo me da para rematar esto, por favor? Senador, le doy dos minutos y medio más. Deme tres minuticos, presidente, yo remato esto. Mire, ahí está muy claro, creo que ese video dice todo lo que hay detrás de todo esto. Y hay que recordar que es que al presidente Iván Duque también lo eligieron los colombianos para que modificara los acuerdos y este Congreso tampoco lo permitió y para que derogara la JEP. La JEP es una vergüenza para la justicia colombiana, porque es que el problema que tenemos aquí es que no podemos construir un país con más equidad en este mar de impunidad y de corrupción y en esta ausencia de justicia, porque el peor problema que produjo el acuerdo de La Habana es esto que ustedes acaban de ver en ese video, sino todo lo que rodeó esa reelección de Juan Manuel Santos, el peor escenario de corrupción de la historia del país. Y yo sí confío en que el fiscal Barbosa haga lo que nos quedó viviendo el anterior fiscal general de la Nación, y es que pueda esclarecer toda la financiación de la campaña y de manera ilícita por parte de Odebrecht al señor Juan Manuel Santos, porque el gerente de la campaña, como lo dice un medio de comunicación hoy de circulación nacional, no está el gerente Prieto en la cárcel por la financiación de Odebrecht, sino por otras cosas. Lo de Odebrecht, como lo dijo el fiscal Barbosa, lo encontró engavetado. Esa verdad la tiene que conocer la Nación. Y por supuesto que aquí lo que hubo fue una... Feriaron el Estado colombiano, y lo feriaron para que el Congreso de la República apoyara estos acuerdos. Ahí están los escándalos más sonados de los últimos días, Caprecom, Blasap, Salucop, como parte de las dádivas para que los políticos apoyaran este acuerdo de La Habana. Los dos billones de pesos que le repartieron a tantas empresas periodísticas para que apoyaran los acuerdos de La Habana le hicieron un gran daño al país, pero por sobre todo el daño más grande, se lo hicieron cuando politizaron la justicia. Me parece ver en el Senado de la República, senadores amenazando que si tal o cual magistrado no llegaba a la Corte Constitucional con los votos del Senado, se hundiría el proceso de paz y se levantarían los negociadores de La Habana. Esto todo lo politizaron y le terminaron haciendo un enorme daño a la sociedad colombiana. Por eso este país, los colombianos, no es el centro democrático. Reclamamos transparencia, que se sepa la verdad de todo lo que ha ocurrido independientemente de donde venga y quienes estén involucrados. Que este país empiece a caminar por los senderos de la legalidad y no este mar de impunidad, este mar de ausencia de justicia y esta politización de la justicia que tiene que padecer, entre otros, el centro democrático. Allá están las pruebas de las chuzadas contra el presidente Uribe. Tiene 30 segundos, senador. Que quede muy claro que el peor daño que le hicieron fue dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Aquí todos somos amigos de la paz. Los que son enemigos de la paz son los criminales que promueven el narcotráfico y el terrorismo, que es lo que hay detrás de estos acuerdos de La Habana y esa alianza macabra con Cuba y Venezuela. Dictaduras comunistas que son las que ayudaron a este perverso acuerdo que tantos defienden en este Congreso de la República, pero que quedó mal hecho. Gracias, señor presidente. A usted, senador Carlos Felipe Mejía.